Quinta jornada del proyecto Ibérico Orquestal y primer viaje. A primera hora de la mañana salimos hacia Madrid. Allí recibimos un taller interactivo en el Instituto de Empresa. Trabajo en grupo y exposiciones individuales. Tras la comida nos vamos a revolucionar la estación de trenes de Chamartín. Con sus notas y bailes, los miembros del proyecto detienen, al menos por un tiempo, el movimiento de los viajeros. Espectadores inesperados que contemplan entre la sombra y la satisfacción como un grupo de artistas toca tumbado mientras suben y bajan a los andenes, baila a su alrededor y les acerca un poquito el fascinante mundo del circo. Próxima parada, Portugal. Próxima parada, Portugal.